hola familia muy buenos días por aquí les muestro que hoy hice unos pancakes de nutella como pueden ver miren de nutella y estos son de miel y yo no sería capaz de comerme ni medio pero bueno al que le gusta el dulce buen provecho familia por aquí ya vino a desayunar mi hija y mire se lo partió así ya se comió un pedazo y ahora se va a comer este ya vamos a ver si le gusta tal la hija qué tal rico rico sí buen provecho mi amor miren por aquí cómo está el clima está un poco nublado otro poco despejado un clima loco y bueno por aquí por aquí que voy a preparar mansas de carne es decir sopa de yogur con carne yo tengo la receta del mansa con con pollo yo en mi canal con la carne es lo mismo sólo que cuando la hago con pollo pues no lo hago en la olla a presión porque el pollo se cocina mucho más rápido en cambio la carne como es más dura pues si necesita de una olla pitadora por lo tanto ahora lo que ustedes van a hacer es que van a poner en su olla pitadora van a poner cebolla troceada puede ser una cebolla o más y ahora tengo trozos de carne que le voy a poner aquí esto es carne de res aquí les gusta aquí lo típico es carne de ovejo o sea cuando hay un matrimonio cuando van a ser van a ver van a invitar a alguien se acostumbra y es como como les digo yo como es más ético y se ve como mucho mejor hacerlo con carne de ovejo porque aquí los han enseñado desde muy pequeños a comer carne de ovejo mientras que la carne de res no es muy apetecida por ellos si la comen por supuesto pero no es tan apetecida como la de ovejo por lo tanto si es de ovejo pues y también pues la carne de ovejo le va a dar un sabor más rico y más con más sustancia por decirlo pero bueno a mí me encanta la carne de res y a mi esposo también así que bueno hay un dicho aquí que dice la olla encontró su tapa así que así es mi esposo la olla yo soy su tapa y casi tenemos los mismos gustos así que bueno ahora lo que vamos a hacer primero yo puse el agua a calentar le iba a troceando la cebolla y ya cuando empieza el agua a calentarse pongo la carne cosa de que ahora que la tape más rápidamente va a empezar a apitar no porque si lo pongo frío tengo que esperar y esperar en cambio así más rápido no por supuesto aquí tengo arroz remojado porque obviamente esto se hace con arroz y aquí tengo el lavante lo venden aquí ya ya listo en las tiendas es solamente que lo pongas en la licuadora aquí tengo el yogur bueno ahora lo que yo hago es que ya esté la carne cocinada lo que hago yo saco ese consomé y lo pongo con el yogur en la licuadora y lo vato y esa va a ser nuestra sopa de yogur así que bueno familia ese va a ser nuestro almuerzo de hoy por aquí ni les muestro porque tengo un locero hemos estado haciendo locha como decimos en colombia no he hecho sino lo que ustedes vieron en la mañana hice panqueque y bueno familia menos que vamos en la cama hasta ahorita que empecé a hacer el almuerzo la veo una ropa la extendí y luego me recoste porque está haciendo mucho mucho frío y miren qué delicia el arroyo le pongo un poquito de color para que no quede todo así blanco blanco familia feliz y bendecido día para todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de padia un latino viendo en palestina bueno familia para que estoy esperando a mi hija que pedió permiso para que salga del colegio puesto que era la ciudad y no quiero como les iba diciendo familia para que estoy esperando a mi hija puesto que pedí permiso para que la dejaron salir ya que tenía un examen y pues ya lo presentó y ya puede salir no pero no dejan salir o sea no la dejan salir hasta que no hasta que no se aseguren de que su padre o su madre la que lo está pidiendo así que bueno ya se aseguraron y ya una profesora viene de salida entonces me la va a traer familia por aquí me trajeron a mi hermosa hija saluda saluda ya me trajeron a mi hermosa hija porque tenemos que ir a comprarles chaquetas puesto que ya está haciendo mucho frío y pues si pueden ver ella tiene un suetercito muy liviano y ya ahorita no se puede vestir así porque está casi todos los días está lloviendo entonces pues vamos a comprarles chaquetas y algunas y algunas otras cositas necesarias así que nada familia los dejo vamos a listarnos y apenas salgamos los llevaré conmigo familia les voy a contar algo para que se ríen aquí mi hija aquí mi hija se está riendo saben por qué porque aquí no dejan salir a los niños primero sin el permiso de esos padres y eso está muy bien aunque aquí no hay peligros como ya saben no como siempre les digo pero él es le dije le dije a la o sea mi esposo es uno de que siempre que voy a salir lleva a los niños entonces pues mi hija se va a regresar a casa ella ya está grandecita se puede defender sola pero tenemos así como la gran cosa para que ella como mientras que nosotros regresamos tal vez nos demoramos y pues también voy a tratar de traer algo para para hacer comida no mi esposo me dice trata de pedir permiso para que ella salga y así pues comen algo afuera y traes pues para hacer la comida entonces pues me tocó llamar a la directora y decirle que era que yo tenía que salir a hacer una diligencia quería que por favor si ya había terminado su examen porque mi hija está en exámenes que si ya había terminado su examen la dejara salir para que ella se quedara con los hermanitos entonces es una como dicen es una mentirita blanca que le dicen obviamente que es para que ella vaya conmigo no y independiente igual yo le dije que que necesitaba a mi hija independiente si base si va a estar aquí o sea ya no era a decirme ahí la vas a llevar o la vas a dejar pero ella me dijo es algo muy importante entonces yo le dije sí es muy importante y saben por qué porque no se sabe si mañana de pronto cierren entonces como estamos en esto de que unos días cierran otros días abren la ciudad entonces pues tenemos que aprovechar los días que abren y pues para comprarles chaquetas familia mi hija la la que está en tercera de primaria es muy fácil comprarle ropa no pero mi hija la mayor como ella ya está mashallah ya está o sea creciendo y sus brazos son largos entonces tengo miedo de comprarle una chaqueta y que me salga con la mano tres cuartos o qué sé yo entonces pues es preferible que ella vaya y también porque a mí me gusta siempre que ellas elijan su ropa a mí no me gusta vestirles a mi modo sino como ella les guste y por supuesto que que también yo supervise no pero también me gusta como que ellas sientan esa emoción que van a ir a comprar de que de que elijan sus cositas y me entiendo ustedes las que son madres de hogar me van a entender entonces pues eso es por eso es que estábamos aquí riéndonos con mi hija porque me dice la directora me llamó mami y me dijo que que tu mamá había pedido permiso para que saliera del colegio y ustedes tienen niños pequeños en la casa tienes hermanitos pequeños entonces ya le dijo entonces que ya se quedó pensativo y le dijo sí sí y por supuesto que tenemos a mi hijo yusef que aún es pequeño no se puede quedar solo en casa entonces bueno eso fue lo que pasó y nada nos vamos a listar porque por aquí falta un cuarto para las 11 de la mañana el día se pasa familia pasa volando llegan cuatro y media de la tarde ya empieza a oscurecer así que familia tenemos que ganar tiempo voy a llevar a mis hijos por supuesto los tres ninguno se va a quedar aquí por lo que ya les he dicho anteriormente y también porque pues tanto mi esposo como yo pues no nos gusta dejar a nuestros hijos solos porque uno nunca sabe aunque aquí hay mucha seguridad uno nunca sabe me refiero a que un cortocircuito que sigamos prendieron la estufa cualquier cosa entonces hay que ser precavidos son nuestros hijos son son nuestra vida y hay que siempre estar muy atentos con ellos y con mucha precaución ahora sí sin tanto blablabla nos vamos a alistar para salir familia por aquí está haciendo un día maravilloso súper asoleado mire que tenemos que aprovechar como siempre les digo aprovechar estos días de sol para salir aquí vamos para el paradero nada que llega el bus y pues y pues nada familia aquí como les dije vamos a ir a comprar las cosas que les hacen falta a mis hijas porque aquí salen de vacaciones de mitad de año hasta enero imagínense entonces estos meses van a ser súper súper fríos para y Música Familia por aquí vamos y está súper lleno de gente Pero gracias a Dios la gente está poniéndose sus tapabocas así que esperemos que sigan así porque miren la mayoría tienen su tapabocas Familia miren cómo está esto por aquí de lleno Música 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 Miren familia Aquí llegamos al sitio que más me gusta venir Me encanta venir aquí Música 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 Familia por aquí pedimos con mi hija Cunafe sin azúcar Mis otros hijos no quieren Y por aquí vamos camino a a buscar un almacén donde vendan chaquetas para niños porque todo lo que hemos visto es para mujeres pues ya adultas no de mayoría de edad No he encontrado un almacén así que diga ay si aquí les voy a comprar no nada que encuentre un almacén donde vendan chaquetas como para la edad de mis hijas así que bueno aquí estamos en búsqueda y bueno por aquí está hoy así Música Familia por aquí hay una mezquita miren y hay un gatito allí como que tiene frío miren que lindo bueno familia aquí seguimos aquí seguimos la marcha ya la vamos por aquí dulce y más dulce por aquí por aquí seguimos familia nada que encuentre un almacén para comprarle las chaquetas a mis hijas así que bueno aquí vamos Música 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 Ahí nos están dando la bienvenida familia no hay sino de estas chaquetas y no están nada bonitas no hay colores ni nada miren eso así todo pijamas y cosas así almacén de ropa y al lado del alfombras miren que bonitas ven se le amamos estas son todas batas para el hogar miren las alfombras tan bonitas los colores están hermosas miren estos son los colores que a mí me matan estos ya son como más para la sala miren que lindos y por aquí pijamas suéteres abrigos por aquí como se llama uniformes del colegio miren 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 este abrigo con su pantalón y bueno familia aquí seguimos buscando nada que encontramos chaquetas bonitas para mis hijas pero bueno aquí vamos familia por aquí estamos en el restaurante mis hijos tienen hambrecita así que vamos a almorzar familia llegó nuestra comida pedimos un combito de shawarma con papitas fritas y ensaladas y estamos esperando el otro combito de pollo de pollo apanado con papitas fritas también así que ahí vamos a compartir entre los cuatro familia miren lo que hay por aquí se vistieron de así como un mini circo miren 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 según está montado en un elefante y ahí es como un payaso siempre me siento extraña grabando y ahora todo el mundo está grabando entonces me siento en familia miren 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 qué es lo que están haciendo no entiendo están repartiendo algo como que o ya es un circo o no sé yo quería verlo por delante que si vieran los carnavales de Colombia de nuestra Barranguilla Cartagena en todo el mundo está con su celular grabando y eso que es un simple payaso y un elefante se fue familia por allá va ahora sí me siento en familia vamos vamos mis hijas por aquí están comprando balaquitas miren qué bonitas aquí encontré el nombre de ella miren dice el nombre de mi hija por eso la quiere comprar miren qué bonita todos dicen está contenta porque dice su nombre miren qué bonitas las gorritas los zapáticos para bebé miren qué bonitas estas medias así miren estas medias térmicas súper acolchaditas qué bonitas miren qué bonitas esas gorras hermosas esas gorras miren lo que compraron esta y Sally compró esta miren qué lindo son pañuelitas en estos bolsitos todos cuchis y esos gorritos están espectaculares miren qué lindo miren familia y aquí hay alfombras y esto es pasto sintético miren qué lindo y aquí más alfombras estos cuadros tan bonitos miren qué bonito miren qué bonito Música Familia, por aquí entré a un almacén, miren, de adornos, qué belleza, todo sintético, pero me encantó, quise compartirlo con ustedes, miren. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren qué hermosura! ¡Qué hermosura! Le digo al señor que es que a mí me gusta mostrar todo lo que hacen aquí en Palestina Mostrárselos a mi familia en América Y lo más de querido Me dijo que claro, que siga, que con mucho gusto Ellos cuando escuchan que uno es extranjero Son muy, muy amables ¡Gracias! 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 cómo está ya de noche prácticamente miren aquí ya empezaron a alumbrar las luces ya se hizo de noche y tan solo son las 5 de la tarde miren familia ya prendió la mezquita porque ya está de noche están haciendo la oración del magreb que es la oración cuando se esconde el sol bueno familia y por fin ya estamos en casa por aquí son las 6 y 10 de la tarde diría yo noche porque como vieron ya cuando estábamos regresando eran las 5 de la tarde y ya se estaba empezando a atardecer ya se estaba empezando a anochecer así que ahora es como si fueran las 8 o 9 de la noche les compartiré las cosas que compré para luego despedirnos bueno como ustedes saben yo les dije que vamos a comprar las cosas que nos hacen falta para el invierno así que bueno vamos a empezar por aquí les compré unas pantuflas estas son para mis hijas por supuesto estas se las compré a mi hijo Yousef miren que bonitas están porque están súper prácticas y bonitas como especie de un zapatico me gustó muchísimo y se las puede poner con medias y sin medias mi hijo hoy solamente le compré estas pantuflas y este suetercito o buzo como le digan miren que bonito me encantó con esos venaditos miren que bonito y súper calientito porque le hacía falta él tiene chaqueta como ustedes vieron aquí se las muestro miren esta es la chaqueta de mi hijo que la tiene desde el invierno pasado o sea mi hijo no me preocupaba tanto porque él pues porque él ya tiene pero era más que todo por mis hijas porque ya las chaquetas del año pasado se les quedó ustedes saben que los niños se crecen súper rápido y ya lo que es mi hija la mayor le quedaba como les dije tres cuartos su chaqueta entonces bueno este bucito más las pantuflas para mi hijo Yousef estas pantuflas para mis hijas les compré medias ustedes vieron que hace poco mi bozo nos compró medias a todos pero las medias de mis hijas les quedaron un poco pequeñas y no son no abrigan no son para el invierno o sea son son muy como les digo mi hija por ahí se fue a traer una media para que ustedes vean si ven son súper delgaditas y cuando se las ponen con los zapatos es como si no tuvieran nada por supuesto ahorita cuando llueve y esto se les va a entrar el agua se sienten como si no tuvieran medias entonces lo que hice fue comprarle a cada una dos pares de estas los cuatro pares por cuatro dólares y estas me costaron cada una o sea estas me costaron tres dólares entonces porque son así como con este adornito entonces son más caras cada una un par de estas y dos pares de estas así que bueno ya tienen sus medias para con sus botas o zapatos estas toallitas me gusta comprar cada que puedo de estas toallitas miren qué bonitas las cuatro por tres dólares son delgaditas pero a mí me gustan como como para coger las ollas para limpiar miren súper prácticas a mí me encantan bueno ya por este lado acabamos aquí aquí les muestro que les compré pantaloncitos para por para debajo de sus pantalones para el colegio porque está haciendo frío entonces miren esto sí es bien calientico a mi hija la menor le compré este le gusta ese color y a mi hija la mayor le compré este pero este sí es más es un poquito más caro miren por aquí como termina el pie miren y miren por dentro como es súper súper caliente miren el de mi hija la menor es un poco más ligero pero era porque no había del tamaño de mi hija la menor así así que bueno se conformó con este lo importante es que se ponga algo debajo del pantalón del colegio porque cuando quiera ser frío imagínate cuando se van a poner sus pantalones siente mucho frío entonces por eso es que se toca por eso es que toca comprar de estos pantaloncitos así que van debajo del pantalón del colegio y por aquí mi hija la menor le compré estas boticas miren súper bonitas miren mi hija la mayor no la encontré por nada de su talla ella yo creo que va a dormir parada como la mamá porque porque yo calzo 41 42 imagínense y mi hija que ya está en primera de bachillerato está calzando entre 38 y 39 imagínense mi hija la menor si calza 36 miren y bueno estas son sus boticas están súper bonitas estas me costaron 7 dólares y los pantaloncitos me costaron como 6 dólares bueno por aquí les voy a mostrar las chaquetas y a la jive por aquí mi hija les va a mostrar las chaquetas que compraron le compré una chaqueta a mi hija la menor y no encontraba para mi hija la mayor entonces si encontré esta me costó 15 dólares y miren como es por dentro miren por dentro como es bien calientita miren bien bien calientita que eso es lo que me importa color negro y esta es la de mi hija la ian color azul oscuro miren que bonito igual a la de la hermana miren igualito por dentro miren super calientita me encantan porque ahorita para el invierno es lo preciso y por aquí compré lo único que me compré para mi fue un saco este saco super super barato me encantó miren que bonito para estar en la casa no voy a salir con él miren por dentro como es de calientito me encantó me encantó me enamoré y familia el precio es el que más me enamoró miren hasta tiene el gorrito por solo 6 dólares imagínense está super barato porque ahorita todo lo que es de invierno está carísimo yo vi uno igual la vez la semana pasada cuando fui con mi cuñada cuando estuvo aquí y estaba costando 20 dólares entonces imagínense de 20 a 6 imagínense esto fue lo único que compré para mí y también le compré a mis hijas unos bucitos para abajo de la chaqueta son de lanita son super calientitos y con su cuellito que me gusta porque tienen cuello alto y es mucho más abrigador cada uno por un dólar y medio estaban en promoción entonces compré dos y por último quiero mostrarles que le compré a mi esposo una pijama puesto que no tiene ya ahorita de invierno miren este es el pantalón a él le gusta mucho el color gris pero no había entonces le dije que era una azul oscuro pero todo lo de él es negro azul oscuro negro azul oscuro entonces le dije esta vez la voy a traer a mi gusto y bueno miren como es por dentro miren es super calientica también y así es miren familia mirenla lo importante que sea calientica para dormir miren y nada familia estas fueron todas nuestras compritas de hoy y bueno familia no siendo más me despido estoy super cansada voy a hacer la cena porque mi esposo viene en camino de su trabajo tengo tiempo para descansar y hacer la cena porque pues mi esposo todavía en una hora llega así que voy a descansar un poquito yo así como llegué organizé las cositas para mostrarles cosa que después ya me desocupe y pueda hacer las cosas que tengo que hacer así que nada familia muchísimas gracias por estar siempre aquí apoyándome y quiero darle la bienvenida a todos los que están llegando nuevos sean bienvenidos todos muchísimas gracias por su apoyo por sus likes muchísimas gracias de verdad por el apoyo bienvenidos de nuevo yo por favor que compartan mis videos para que antes del primero para que de aquí al primero de diciembre pueda si Dios lo permite llegar a los cuatro mil suscriptores y poder festejar mi cumpleaños que por cierto el primero de diciembre estoy cumpliendo treinta y un años y si Dios lo permite festejar los cuatro mil suscriptores así que eso está en sus manos muchísimas gracias por el apoyo de nuevo y nada no siendo no siendo más y sin tanto bla 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 nos vemos en un nuevo video de Fadia un latino viendo en palestina chau chau chau